Se abrió instrucción fiscal en contra de la mujer acusada de cortar el rostro de una joven en la parroquia Pozorja. Ella enfrenta el delito de tentativa de homicidio mientras su esposo fue procesado como cómplice. Por tratar de ayudar a unos trabajadores en una alcantarilla, un hombre perdió el equilibrio y cayó al ducto. Cuando lo sacaron los bomberos, ya había perdido la vida. En lo internacional, más de doscientos ochenta muertos dejó sismo de siete punto cinco grado que afectó Pakistán, India y Afganistán. Así empieza la noticia, emisión estelar. Delincuentes protagonizan espectacular robo. Se apoderaron de diez mil dólares y un vehículo. Los avesados antisociales dispararon contra la policía. En un operativo se logró capturar a uno de los sospechosos que en su intento de fuga se lanzó a una quebrada. Lunes 26 de octubre, ándale amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Una joven de veinte años resultó con heridas en su rostro en una discoteca ubicada en la parroquia Pozorja. María Mercedes y amigos, buenas noches. Según la perjudicada, otra mujer la agredió con un objeto cortopunzante y solicita a las autoridades que investiguen la brutal agresión de la que fue víctima. En el video se divisa la pelea entre dos mujeres. De ahí que el desenlace quedó como evidencia marcado en el rostro de una de las jóvenes. Según dice la afectada, el hecho se produjo durante la madrugada del sábado. Se encontraba en una discoteca en el sector de Pozorja cuando se dio el hecho. Resultado, un corte profundo con 37 puntos y heridas en el alma. Cuando siento un tirón de cabello y que me rayan la cara, me hacen con un objeto oscilado, en mi cara me la abren. Se acerca el marido de ella para llevársela. Nos dimos unos manotazos ahí. Cuando ya de repente mi cuñado me dice vámonos porque tenía la cara completamente cortada. Asegura que no es la primera vez que recibe la familia este tipo de agresiones. Pues hace algunos meses la hermana de la perjudicada también tuvo un impase con la misma persona. Simplemente me agredió porque con la familia de ella ya hemos tenido una riña tiempo atrás. La mujer agresora que me atacó a mí agredió a mi hermana, le tiró piedras. También lo mismo, le aruñó la cara. Pero otro problema que la queja es que no cuenta con los recursos para una operación que borre la marca de aquella madrugada. Entre el pesar y los recuerdos, le preocupa el futuro. No es fácil remediar con que prácticamente toda tu vida vas a tener una marca en tu cara. Y no sé, como yo no tengo recursos económicos, no sé si se puede ir con algo. Porque ya me vieron el médico y me dijo que tendré mi cicatriz durante toda mi vida. Por su parte, la madre de la joven no encuentra consuelo para lo ocurrido. Presentaron la denuncia en la fiscalía esperando que se dé con la persona responsable. No sé, estoy muy dolida por lo que le han hecho. Ahora, con su pequeño hijo, trata de reponerse de heridas que difícilmente se borrarán de su ser. Más aún de su memoria, informó Julio César Saona. Este lunes se abrió instrucción fiscal en contra de la mujer acusada de cortar el rostro de una joven en la parroquia Pozorja. Ella enfrenta el delito de tentativa de homicidio y está procesada como presunta autora de la agresión, mientras que su esposo como cómplice. Brigny, de 20 años, acusa a Verónica A. de haberla agredido en una discoteca en la parroquia Pozorja, con cortes en su rostro y cuello. Y de repente ella viene por atrás mío, me jala del pelo y me empieza a atacar. Me empieza a hacer así en la cara. Y mediante el médico dice que posiblemente es un estilete, porque como es un corte limpio y profundo, puede ser de un estilete. A la joven le suturaron 37 puntos. Lo que ella quiso fue matarme, porque no hubo ninguna discusión, no hubo nada. Simplemente ella me atacó por la espalda y en lo que yo me intento defender, el marido ven y me da un puñetazo así. En playa se abrió instrucción fiscal contra la acusada y su esposo. Ella está detenida. Ambos están acusados por el delito de tentativa de homicidio. El uno como autor y el otro como cómplice. ¿Cuánto es la pena por homicidio? De 10 a 13 años. ¿En caso de tentativa? Lo que establece el código es el tercio de la pena. La fiscalía analiza los videos presentados. En la discoteca indican que es la primera vez que ocurren incidentes como este. La agresora, claro, pues la ha cogido a la traición y le ha hecho lo que le hizo, pues, a la traición. Porque tampoco le digo, no hubo riña aquí. Eso es un problema de hace un año atrás que tienen ellos. Y lamentablemente la cogió aquí. Cabe recalcar que no fue con botellas, porque aquí botellas no se le da a los clientes a nadie. En horas de la tarde se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares, la cual fue suspendida. Ha sido suspendida por el señor juez porque ha pasado la hora judicial y no está presente la procesada. Se envió a hacer una diligencia a la ciudad de Guayaquil para constatar el estado de mi defendida. ¿Qué pasó con los exámenes? ¿Qué se comprobó? Los exámenes salieron positivos. Efectivamente, ella está embarazada y como tal, si al momento ella aún se encuentra detenida y no se la ha dado, según el artículo 537, el arresto domiciliario se está vulnerando sus derechos constitucionales. La abogada de la detenida expone sus argumentos de defensa. Con respecto a las declaraciones también de la señorita Bricknick, es que está la provocación en cuanto a mensajes que ella le envía por las redes sociales. Incluso mi defendida ha sido agredida físicamente por ella en meses anteriores. Tiene también un rayo en un corte en su cara. El hermano del procesado defiende su inocencia. Mi cuña y mi hermano son inocentes, señora, porque hay testigos que estaban diciendo que la pelea la comenzó la chica. ¿Y el corte que la joven tiene en la cara? Yo no sé nada de pelea, señora, de mujeres. Yo no, porque por eso no salgo de mi casa. La audiencia se realizará este martes, informó Rosalena Vázquez. El ataque con un pico de botella que sufrió una joven el pasado fin de semana causó conmoción en la parroquia Posorgia, sitio donde ocurrió la agresión. A continuación les presentamos un recuento sobre este tipo de casos registrados en los últimos meses. El de esta joven madre el pasado 24 de octubre es el más reciente caso conocido en el que una mujer termina con el rostro desfigurado tras ser víctima de cortes con un objeto filoso a manos de otra fémina. Simplemente me agredió porque con la familia de ella ya hemos tenido una riña tiempo atrás. Este ataque se registró en un centro de diversión nocturna de la parroquia Posorja, al que la víctima acudió sin tan siquiera imaginar lo que ahí le iba a ocurrir. Nos dimos unos manotazos ahí, cuando ya de repente mi cuñado me dice vámonos, porque tenía la cara completamente cortada. Algo similar, aunque en franca desventaja, fue lo que se presentó la madrugada del 28 de junio, cuando la celebración de un cumpleaños se volvió un infierno para la modelo Angie Silva en la zona rosa de Guayaquil. En este caso se vincularon a siete personas, sin que a la fecha se haya concretado igual número de detenciones, por la salvaje agresión sufrida por Silva, que incluyó varios cortes en todo el cuerpo. En noviembre del 2013, otra modelo, María Fernanda Vargas, fue víctima de una riña callejera en el cantón Simón Bolívar, presuntamente motivada por un enredo conyugal. En ese entonces se informó que cuatro mujeres propinaron graves cortes a Vargas en su rostro, cuello, brazos y espalda, con un pico de botella, estilete y hojas de afeitar. En los dos últimos casos, las féminas fueron sometidas a exhaustivas cirugías reconstructivas que atenuaron los daños, una suerte que parece muy distante para la más reciente víctima de estos incivilizados ataques. Ya me vieron el médico y me dijo que tendré mi cicatriz durante toda mi vida. Informó Ítalo Ruiz. Y mucha atención, una mujer resultó herida en una de las estaciones de la metrovía cuando la puerta de ingreso a uno de los buses se cerró y la aprisionó. De manera inmediata, los guardias de seguridad ayudaron a la afectada que fue trasladada de urgencia a una casa de salud. La puerta se cerró, pero no precisamente detrás de ella, aprisionándola por algunos segundos y quedando sin aire y algo herida. Según dicen familiares de la mujer afectada, en una de las estaciones de la metrovía en la vía Daule, esta señora intentó ingresar al articulado y cuando lo hacía, las puertas se cerraron. Ahí comenzó su problema. Despacito caminé y fui a un deporteán, me agarré del chaleco y hice señas que no podía respirar bien. La mujer afectada fue trasladada a una casa de salud cercana, en donde los médicos todavía están valorando su estado de salud. Hasta el punto acudieron representantes del servicio Metrovía para investigar los detalles de lo ocurrido. Según dicen, verificarán las cámaras de seguridad del lugar para constatar y de ahí proceder. Claro, hay que determinar primero si el accidente fue responsabilidad nuestra, porque a veces en muchos de los casos son responsabilidades de los usuarios. Nosotros contamos con cámaras de seguridad en las paradas, donde se puede verificar si la señora fue la causante del accidente o nuestro conductor. De ahí que la perjudicada fue llevada hasta otro centro de salud en donde los exámenes determinarían la gravedad de sus heridas y su estado de salud, informó Julio César Saona. La familia de una joven madre que murió atropellada la semana anterior acudió a las oficinas del sistema público para el pago de los accidentes de tránsito. El esposo de la víctima mortal espera que el hecho no quede impune y promete sacar adelante a su pequeña hija de tres meses de nacida. El accidente ocurrió el pasado 19 de octubre. La familia se encontraba en esta calle de la segunda etapa de la cooperativa Sergio Toral, cuando de pronto, según testigos, un bus empezó a retroceder, arrollando a la joven madre de 19 años de edad. El padre, al verse también en medio de las llantas, trató de salvar a la bebé, botándola fuera del coche. La que coge la niña la tira para afuera, porque la niña estaba allá, casi debajo del carro. Han pasado siete días y Jorge aún llora por la muerte de su esposa, a quien conoció en el colegio y se convirtió en su primer amor. Ella era tranquila, era una persona tranquila, no tenía problemas con nadie. Ahora él espera recuperarse de la lesión que sufrió en una de sus piernas, para poder trabajar y sacar adelante a la pequeña de tres meses de nacida. Quiero que se haga justicia, que no quede impune a la muerte de mi mujer. Mientras tanto, su progenitora se ha convertido en un apoyo importante. Ella recuerda con mucha nostalgia a su nuera y promete cuidar a su nieta como si se tratara de su propia hija. Me toca ver por mi nieta, que ya no está. Acompañamos a Doña Mercia, a las oficinas del sistema público para el pago de accidentes de tránsito. Allí su directora le explicó sobre este seguro, dirigido a todas las víctimas de siniestros de tránsito en el país. El anterior SOAD, actualmente el sistema SPAD, Servicio Público de Pago de Accidentes de Tránsito, no ve quién tuvo la culpa o quién no. No, simplemente en el momento que se suscita, como usted bien lo dice, un accidente de tránsito, se activa el sistema. Y si la persona lamentablemente fallece, como es el caso de la señora que nos está comentando, inmediatamente también debe de dársele la protección que está debidamente justificada en la ley. Además, le ofrecieron asesoría. Yo le estoy muy agradecida por eso, porque estaba nula, no sabía cómo hacer, qué hacer. El dinero que reciba nos ayudará momentáneamente con los gastos de alimentación y manutención de la bebé. Aunque el vacío que deja en el corazón la muerte de la joven madre es irreparable. Informó Luxiola Salazar. En el centro de Quito, un hombre murió por salvar a tres obreros que aparentemente se asfixiaban cuando ejecutaban trabajos en una alcantarilla. El ciudadano cayó dentro del ducto y estuvo algunos minutos allí y cuando fue rescatado por los bomberos no tenía signos vitales. José Arequipa pasaba por la esquina de las calles Abdón, Calderón y Chimborazo en el sector de San Roque. De pronto habría escuchado gritos de auxilio que provenían del interior de una alcantarilla. Sin pensar dos veces buscó cómo ayudar. A la labor se sumaron más personas. Auxilio, auxilio, que se mueren, que se cayeron. Ahí con mi otro panita, con uno que estaba con chompa ploma, con él nos acercamos y pedimos una soga. En la parte baja permanecían tres obreros que aparentemente se estaban asfixiando. Rápidamente buscaron una cuerda para poder evacuar a los trabajadores que habrían sido contratados por la empresa pública metropolitana de agua potable y alcantarillado para que realicen labores de limpieza. Por ser comedidos salió mal el que llevó la peor parte. El testigo relata que al ver la desesperación de los trabajadores que ya perdían el conocimiento, se ofreció a ingresar. Cuando bajaba perdió el equilibrio y cayó quedando inconsciente. Ahí el señor de rojo viene y dice yo me voy a meter para amarrar. Él se mete, se llega hasta la mitad y se vira y se cae de cabeza. Es el que sufre más la consecuencia y se queda atendido. Al arribo de los bomberos dos ya fueron evacuados. Faltaba uno de los jornaleros y José, quien no recuperaba el conocimiento. Los rescatistas lo sacaron y paramédicos le brindaron atención inmediata, pero no fue posible su recuperación. Murió por ayudar. Llega a las unidades de bomberos y se verifica que existe una atmósfera saturada de gases. Se conoció que el infortunado era el vallil y deja en la orfandad a varios hijos, pero la desgracia no para. La esposa del oxiso queda embarazada de dos meses. Él pasaba por aquí y ayudó a las personas que estaban ahogándose o muriendo, pidiendo auxilio. Espíritu de solidaridad que los llevó a la tumba. La familia ahora llora su inesperada partida, más cuando era cabeza de hogar, un hecho que refleja que nadie tiene la garantía de regresar sano y salvo a casa y que la muerte lo puede estar esperando a la vuelta de la esquina. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes protagonizan espectacular robo. Se apoderaron de 10 mil dólares y un vehículo. Los avesados antisociales dispararon contra la policía. En un operativo se logró capturar a uno de los sospechosos que en su intento de fuga se lanzó a una quebrada. Más información amigos a esta hora. La pequeña Dominique padece elefantiasis, una enfermedad crónica que se caracteriza por un engrosamiento extraordinario de las extremidades inferiores por un parásito. La madre de la menor solicita ayuda porque los recursos no abastecen para comprar lo que necesita y a eso se suma su otro hijo de 5 años que tiene parálisis cerebral. Mujer de acero. Así es Yasmín. Ella es madre de dos niños. Habrán de 5 años quien padece de parálisis cerebral y autismo. Y Dominique de 8 años que tiene linfagioma. Físicamente se le ve a partir de la rodilla, pero internamente es todo, hasta la ingle. Ella le drena el piecito, que se llama líquido linfático, que a la niña se le hincha eso. O sea, hay por tiempo que se le hincha enorme y ella no puede ni caminar. No recibí tampoco tratamiento porque me dijeron que rotundamente a la niña le había que amputarle la pierna. En sí no sabemos dónde está la raíz de esa enfermedad. Se necesita temple, coraje y amor para cuidar y sacarlos adelante. Pero también hace falta un recurso muy importante, el dinero. Una persona que me ayude con el tratamiento de ella, porque el tratamiento de ella es muy costoso. Si la mejora de ella está aquí o en otro lado. Ella tiene que usar una faja cada mes, cada mes, y cada faja cuesta 180 dólares. Y existen sueños, metas y anhelos. Su sueño es bailar, ¿no? Ella no puede bailar en punta porque le imposibilita eso. Entonces, este, son cositas de que a mí como madre me duele. Una niña emprendedora, soñadora, estudiante, aplicada, viene a una familia humilde, quiere ser bailarina también. Y imagínese usted ver ese corazón de una madre que lucha cada día por sus dos hijos. Si quieren colaborar particularmente, lo pueden hacer al número de cuenta de ahorro del Banco del Pichincha, 220-222-6295, a nombre de Gabriela Angélica Rojas Llerena, o al número de teléfono 042-914776, o al número de celular 096-767-1060. Yo sí quisiera que me ayudaran, le hicieran un estudio más avanzado para ayudarle a su estilo de vida a cambio ya, y que ella vaya creciendo diferente. Ayúdanos a ayudar, para que esta princesita que le gusta bailar, lo siga haciendo, junto a su madre que espera que su hija nunca pierda esta vitalidad. En lo internacional, un terremoto sorprendió tres países asiáticos y hasta el momento se registran alrededor de 280 personas fallecidas. Las autoridades y organismos de socorro buscan más víctimas, por lo que el número de afectados podría aumentar con el pasar de las horas. Lunes de tragedia en los países de Afganistán, India y Pakistán, ya que más de 200 personas fallecieron debido al fuerte temblor que ha golpeado a estas naciones. El Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que se trata de un terremoto de magnitud 7.5, con origen a 196 kilómetros de profundidad de la provincia de Badaksham, al norte de Afganistán, en el sector montañoso de Indukush. Por su parte, el Departamento Meteorológico de Pakistán ha cifrado la magnitud en 8.1. En Pakistán, apuntan que al menos 154 personas han muerto y un millar han resultado heridas en el noroeste del país. El gobierno ha decretado estado de emergencia y la movilización de todas las agencias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En Afganistán, el último balance de víctimas mortales es de 52 fallecidos. Fuentes oficiales han confirmado que al menos 15 estudiantes han muerto al intentar abandonar la escuela en donde se encontraban y otras 35 están heridas. La fuente ha agregado que un total de 179 personas resultaron heridas en seis provincias al noroeste del país, incluidas 21 en Kabul. El ejecutivo afgano ha alertado a todos los hospitales del país para que estén preparados ante la llegada de posibles. Heridos y víctimas, informó Julio César Saona. Y mañana, en nuestro informativo matinal, entérese dónde y cómo fue el robo de un automóvil parqueado a escasos metros de la garita de un guardia. Tenemos el video del atraco y un informe completo. El expresidente del Ecuador, Abdalá Bucarán, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, una demanda en contra del Estado ecuatoriano por su destitución de la presidencia en el año 1997. El documento asegura que su gobierno fue destituido inconstitucionalmente. menciona que fueron violados algunos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y busca una indemnización de 200 millones de dólares por supuestos daños morales. El corrupto competirotaz debe de saber que en cada escuela, en cada colegio, en cada universidad... Tras una larga jornada de votaciones, los datos ya son oficiales en Guatemala y quien asumirá la presidencia el próximo año será Jimmy Morales. Hacemos contacto en vivo con Hansel Velázquez, quien está en la sala de redacción de Noticiete, miembro de nuestra red de noticias Alvavisión, quien nos tiene un informe. Hansel, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, amigos de RTS. Un fraterno abrazo hasta allá al Ecuador. Acá en Guatemala estamos ya conociendo los datos oficiales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral tras la elección presidencial celebrada ayer en todo el país, en donde se consolida y se oficializa la victoria de Jimmy Morales del partido FSN Nación con el 67.44% de la intención de votos, que suma 2.750.847 sufragios a su favor, lo que indica que ya él tomará posesión el próximo 14 de enero de 2016 junto a su vicepresidenciable, el doctor Jafet Cabrera. Estos datos han sido ya oficializados por el Tribunal Supremo Electoral, que a su vez dijo que 4.079.228 personas acudieron a votar. Los votos nulos fueron 106.130 y los votos en blanco 70.517. El total de votos emitidos fue de 4.255.875 y el abstencionismo llegó a 43.68%. Al mismo tiempo hubo repetición de elecciones locales en 11 municipios del país. Afortunadamente no se registró incidente alguno y la jornada se convirtió en una verdadera fiesta cívica. Hoy el país inicia a vivir ya esta transición. El presidente electo dio a conocer parte de su equipo que le ayudará en este paso hacia el nuevo gobierno y por supuesto la sociedad guatemalteca sigue de cerca su trabajo. Es la información que podemos brindarles desde acá de la sala de redacción de Noticiete y esperamos mantenernos en sintonía para estar bien informados. Muchísimas gracias Hansel por ese completo informe. Es momento de una nueva pausa pero ya regresamos con más noticias. Delincuentes protagonizan espectacular robo. Se apoderaron de 10.000 dólares y un vehículo. Los avesados antisociales dispararon contra la policía. En un operativo se logró capturar a uno de los sospechosos que en su intento de fuga se lanzó a una quebrada. Un grupo de sujetos ejecutaron un robo en el sector de la Roldós al noroeste de Quito. Se llevaron 10.000 dólares y un vehículo. Tras la acción delictiva uno de los sospechosos fue capturado por la policía. Esperaron que los dos recaudadores ingresen a una tienda para actuar. Los supuestos delincuentes llegaron en un automóvil y una motocicleta como que ya tenían identificados a los blancos y rompieron violentamente. Con armas de fuego atemorizaron al que tenía la maleta, con el dinero y salieron por las mismas. Cállate, dice, ya está pasando totalmente disparo. Ahí salí del surto, no vi nada. Ahí el señor cogió la plata, se cogió y se fue a la calle al lado. Pero no solo querían la plata, también se llevaron el automóvil en el que se movilizaban los afectados. Según los testigos, lograron ver a cinco sujetos, cuatro en el vehículo y uno en la motocicleta. Este aparentemente era el encargado de dar seguridad. Proceden a cerrar la tienda y les apuntan con dos pistolas. El motorizado que está detenido ahorita, posible 528, procede a apuntarle al señor y salen en precipitada carrera. Cuando se fueron, los vecinos llamaron a la policía y con las descripciones de los dos vehículos y la motocicleta, los uniformados armaron el operativo, cerrando algunas salidas. De pronto, uno de los patrulleros logró divisar a la motocicleta. Y el conductor no dudó en disparar. En un parque dispararon los dos tiros y quiere dárselos a la fuga, pues vamos a seguirle todo a la quebrada de Cangagua. En su huida llegó hasta una quebrada para evitar ser detenido, saltó, pero los policías no le perdieron de vista, logrando su captura. El rato que se botó la quebrada, botó la maleta, el casco y la arma del lugar. Los otros cuatro y los dos vehículos no fueron ubicados. Uno de ellos se habría llevado los 10 mil dólares. Aparentemente sabían de los movimientos de los recaudadores. Entonces esperaron con paciencia para apoderarse de forma segura de la maleta gorda. Está realizando el operativo de búsqueda y se seguirá realizando hasta que se dé con el paradero de los causantes. Y poder recuperar el vehículo porque el dinero seguramente ya lo repartieron. En Quito informó Iván Casamen. Se cumplió la primera renovación parcial del Pleno de la Corte Constitucional. Los tres jueces que dejaron sus cargos son Antonio Galeardo, Marcelo Jaramillo y María del Carmen Maldonado. Ellos son reemplazados por Pamela Martínez, Roxana Silva y Francisco Butiña, quienes serán posesionados de forma oficial el próximo 5 de noviembre ante la Asamblea Nacional. En lo internacional en Argentina, tras las elecciones, el candidato Mauricio Macri dio una enorme sorpresa que ninguna encuesta pronosticó y quedó cerca de ganarle a Daniel Schioli, el candidato oficialista que logró el 36,8% de la votación frente al 34,3% de Macri. La segunda vuelta promete una dura contienda. Podría haber un giro radical después de 12 años de kirchnerismo. Más de 32 millones de argentinos estaban convocados a las urnas para elegir al presidente que los gobernará hasta el 2019. En promedio votó el 79% de la población. Asambleístas de gobierno y oposición coincide en que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el viernes pasado busca combatir la evasión del pago del impuesto a las herencias y legados. Con esto se descarta que el proyecto sea igual a la polémica ley de herencias que buscaba incrementar la tabla del cobro del impuesto. Veamos. El viernes pasado el Ejecutivo envió el proyecto de ley contra la ilusión del impuesto a la herencia y legados desde la bancada de Alianza País y asegura que el proyecto esté totalmente diferente a la polémica ley de herencias y en esto coincide la oposición. Un proyecto de ley que tiene dos artículos y que tienen que ver con evitar la ilusión fiscal a aquellos bandidos que no quieren que se les cobre los impuestos a través de formas como los fideicomisos. Este proyecto no sube el impuesto. No puedo yo, sobre texto de mantener el conflicto político, regar gasolina. Lo que le puedo decir a la gente es que hay que mantenerse. A ver, no se preocupen, pero tampoco se les preocupen. Mantengámonos atentos a lo que pasa. Que en este proyecto lo que se busca es combatir la evasión fiscal y la creación de fideicomisos nacional e internacionalmente que era el mecanismo por el cual se evadía el pago de impuesto a la herencia. Pero si resulta que a este fideicomiso le regalaron un terreno que ha sido herencia de alguno de los dueños, entonces están camuflando lo que es una herencia. Y ha sido mal utilizado precisamente para evadir impuestos. Hay que evitar la evasión del impuesto a la herencia, ¿no es cierto? Hay formas de evadir el impuesto como la creación de fideicomisos, pero no todo fideicomiso es malo. El proyecto de ley a diferencia del anterior fue enviado por la vía regular y no como económico urgente, lo que da tiempo a la asamblea para debatirlo con calma y dejar en claro los mecanismos de control para evitar la evasión tributaria. Informo Javier Gallo. Amigos salientes, gracias por su amable sintonía. Será hasta el día de mañana. Buenas noches, Ana. Una excelente semana para todos. A continuación, el mejor programa deportivo Copa. Buenas noches.